de medio maratón, donde anda a tener un registro ahí donde quedé yo en tercer lugar en las carreras de maratón de que se hace del 20 de noviembre al estadio, que quedé en tercer lugar, entonces pues ahí yo iba empezando y ya tenía éxitos, entonces después empecé con los campeonatos de campo traviesa, donde varias ocasiones quedé como campeona nacional en campo traviesa, ya incorporándome a la federación de atletas máster incluso en Coahuila gané el primer lugar en campo traviesa para velocistas que se organizaba cada año y en el Cerro de la Estrella igual, también fui varias veces campeona nacional en campo traviesa en pista de 100, 200 y 400 metros, que después yo entré a las carreras de pista, también entré entre los tres primeros lugares, ya incluso cuando fuimos al mundial, que estuve en los lanzamientos, empecé desde 2000 hasta la fecha, pues ahí en la categoría de 45 logré hacer dos récords en campus, en un Panamericano.